La mandataria de los Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dio a conocer que en mesa técnica serán confrontadas las cifras del censo realizadas en el departamento. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, delegados de la Alcaldía y la Cámara de Comercio, en reunión con el director nacional del DANE, Daniel Oviedo, expresaron su preocupación frente a las diferencias que presentan las proyecciones del censo para el 2018 en el departamento y el impacto negativo que esto trae en materia de asignaciones presupuestales ante una disminución de la población. ¿Por qué nos preocupa? Porque resulta que en el sistema general de participaciones hay unos recursos de propósitos generales que son para la salud y para la educación. Y los municipios pequeños de categoría 5 y 6 generalmente viven de propósitos generales y eso también va a implicar disminución en los recursos para agua potable. En una mesa técnica se cruzará información proporcionada por los gobiernos departamentales y municipal y la información del DANE con el fin de lograr una cifra real de la población. Vamos a cruzar toda la información para que si tenemos que identificar algunos correctivos los sacamos rápidamente para que a la tercera semana de diciembre podamos tener una conclusión de esa mesa técnica en materia de la verificación de la cobertura y la calidad de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda en el departamento y en la capital. Según datos preliminares del Censo hay 3,9 millones de habitantes en el valle mientras la gobernadora pide tener en cuenta que solo en el régimen subsidiado son 4 millones 324 mil personas y 47 mil pobres no asegurados. Además el Censo no se hizo completo por falta de recursos. Yo sí creo que en un mes que tuvieron para hacer el Censo después de que no tenían recursos para ello pues no creo que hayan terminado todo el Censo y eso pues se lo expresamos así al director. El director va a hacer unas mesas técnicas. Hemos evidenciado problemas serios en Cali, él los ha reconocido y estamos trabajando conjuntamente Gobernación, Alcaldía de Cali y DANE para solucionarlos. De lo que se trata es poder garantizar que la foto a la cual está llamada a tomar el Censo Nacional de Población y Vivienda sea la foto más precisa posible. La gobernadora del Valle quien agradeció la respuesta del DANE dijo que con la mesa técnica se espera lograr identificar de manera rápida cuántas personas hacen falta en el Censo para que de esa manera no se perjudique a la región.